Cristian Camilo Pérez Sillera, comunicador social de profesión, fue herido el pasado viernes 22 de enero en la vía que comunica Ocaña con Río de Oro. Las versiones del suceso establecen que Cristian se movilizaba en su motocicleta cuando fue asaltado por sujetos que le dispararon en dos oportunidades para robarlo. En el momento quedó gravemente herido y fue trasladado al hospital Emiro Guintero Cañizares, donde en las últimas horas falleció por la gravedad de sus heridas. Pérez Sillera, conocido como Crossy, era egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña y vivía con su esposa y sus dos hijas en el barrio 20 de Julio.